La ciudad de México 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 Me causó... ¿Cómo te puede decir? Me causó sorpresa Al ver Soja en plena ciudad Y yo llevo un pasajero Y me contó Que se ve que entendía Del tema Y me decía que Era una estupida haber hecho eso Pero no molesta a nadie Yo lo escuché una vez en la radio A tono de crítica Creo que una mujer Que una mujer fue la idea Una mujer fue la idea La idea de Semblar es un... ¿Qué era puesto como protesta? No hubiéramos que era un museo No hubiéramos que protesta En el museo Parentemente fue... El gobierno de España y Córdoba Todo en la vuelta 30 grados de temperatura en Córdoba Capitán Es todo soja, eh Pero lo que dice Cristina Cristina no quiere que planten soja Está ganando mucho dinero Con la soja Para que sepan Por lo menos que Yuyo es Lo que pasa es que La palabra arte encierra muchas cosas Mira Qué interesante el tema De todo punto vista Será que están buscando recursos para el museo, eh ¿Cuál es el mensaje, no? Porque... Queda abierto No entendí bien si fue vos Un mensaje de protesta O un mensaje de valoración hacia el campo Yo creo que lo dejo al azar, eh Pero... Me da la sensación que sí Que te lo dejo abierto para decir Pensá lo que vos quieras A favor o en contra Normalmente en los museos Pueden hacer cosas para Que se adestrellan los artistas, ¿no? Es como que una Esta está expresando Algo que no quieren que hagan Es como una soja Es como una soja Es como una soja Es como una soja Esto es la soja Por lo que Tanto o mucho se pelean, ¿no? Eso era para llegar a una planta Venden la soja y llegar a una planta Yo creía que era alguna propaganda Algo por la soja Pero después vi que era Por la contaminación que hay Entonces les dije que era soja ¿Para qué habrán siabrón de eso? Ni idea ¿Para qué habrán siabrón de eso? Ni idea ¿Este soja? ¿La planta me queda la bronca por la soja? ¿Este es el soja? ¿Este es el soja? ¿Este es el soja? ¿Este es el soja? Lindo, lindo ¿Por qué no lo conocí? Te digo He comido soja y todo Pero la planta ni Tirar semejante cantidad de bosque Para sembrar soja Me parece algo Irracional En realidad muchos Que... Tuve muchos Muchos pasajeros Que no conocían la soja ¿Viste cuando vas en una ruta Y siembran soja Fuera del campo? Si Y bueno Pero por eso vos decís Sembraron fuera de su lugar Y vos decís ¿Está fuera del lugar allá Y acá también está fuera del lugar? No la reconocía hasta que no la vi No, 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 no tenía ni la ruta No tenía ni la ruta ni idea de cómo miércoles era Y después a otro le llamaban Dicen Yo me saqué foto a él Porque es una manera de... Dice Montrer De que estuve en el caramba Y que hay soja Y que aunque no lo crean Es soja Yo le digo Te digo la verdad Yo no lo conozco el caramba Lo conozco por fuera No sé No sé cómo mierda y adentro Hay gente que tiene ideas nuevas Y son ustedes las que empujan a tener ideas nuevas Jóvenes Y bueno Hay que adaptarse a lo... A lo que ustedes quieren encontrar Vos lo vas a ver Como una transgresión Otro como un reproche hacia el gobierno Y entonces es como una pintura Un óleo Cada uno ve lo que quiere ver Soy soja El japonés que después se quedó soja Es la palabra china Es una semilla sagrada de la china la soja Un movimiento Eso que grande Quiero un poco ¿Eh? ¿Conocías la planta de soja vos? Sí, sí la conocía Pero... Allá en la Ruta Nueva Ahí en Cosimari Ahí... Está llena de soja Está llena Todas las... Viste las salidas de la ciudad Están llenas de soja